Ah, Crash Bandicoot. Un juego que personalmente considero que marcó a toda una generación, o por lo menos a mí sí que me marcó. Crash Bandicoot fue ese personaje que de repente salió de la nada, nadie lo vio venir, pero fue una contraparte muy importante en lo que sería la mascota de Nintendo. Personalmente yo fui algo que me gusta llamar Niño Play, o Niño PlayStation. Yo fui parte de esa generación que cuando debutó el PlayStation 1, el original, yo era muy pequeño y no tenía básicamente nada de Nintendo, más que el Super Nintendo, no tenía en ese momento yo un Nintendo 64, y lo más cercano que pude estar a los primeros videojuegos 3D fue con el PlayStation 1. Creo que es algo que pudimos compartir muchos, y gracias a eso, bueno, yo también crecí con Crash Bandicoot. Aunque bueno, recuerdo que básicamente mi PlayStation lo tuve muchísimo después, de hecho creo que no faltaba mucho para que llegara el PlayStation 2. Yo básicamente tenía como menos de 5 años, todavía tengo recuerdos de eso. En fin, sea como sea, recuerdo bastante bien cómo me clavé con Crash Bandicoot 3 Warp. Y aunque prácticamente ese no fue mi primer juego, fue el que más me ha gustado de toda la trilogía original, digámoslo así. Aunque realmente me atreveré a decir que cada uno de ellos, de los tres primeros, son bastante buenos a su manera. Es un clásico, eso es lo que es. Hoy por hoy, en 2020, se acaba de anunciar lo que sería la cuarta entrega de esta saga original, quizá. Realmente no tenemos mucha información al respecto todavía. Sin embargo, digo esto porque Activision, recordemos que había retomado la idea original de la trilogía. Y esta es una parte muy importante a la que quiero llegar justamente ahora. Ahora bien, este video podría llamarse de muchas maneras. Todavía la verdad es que no sé cómo voy a nombrarlo. El curioso caso de Crash Bandicoot, ¿por qué nunca, nunca debes vender la idea original de tu proyecto a otra empresa o a otra persona? Varias cosas vamos a hablar al respecto, sobre todo ahora que se ha anunciado este título nuevo de Crash Bandicoot. Cuatro, casi casi. Ok, ¿por dónde comenzar? La verdad es que tengo bastantes sentimientos encontrados y hay algo que quisiera compartir en este video. Esto es algo muy importante que quiero recalcar. Crash Bandicoot es uno de esos tantos ejemplos de por qué nunca debes vender o deshacerte de tu idea o proyecto en general como concepto o creador a otra persona o organismos. Pero hey, oye, ¿a qué te refieres con esto? Bueno amigos, déjenme explicarles más o menos a qué me refiero. Supongo que alguna vez han escuchado esa expresión de, si no está roto, no lo arregles. Aunque quizá yo lo cambiaría un poco más por, si no es tuyo, ¿por qué lo cambias? Ok, ok, vamos por partes. Crash Bandicoot fue una obra original creada por Naughty Dog a partir del 1996. Siendo los años 90, la industria de los videojuegos estaba dominada prácticamente por dos empresas, Sega y Nintendo. Había algo que estas empresas tenían en común, algo que no solo las hacía competir entre sí, sino que además formaba parte de su identidad como marca. Un personaje insignia con el cual podías sentirte identificado, aparte de sus consolas, claro. Fue más o menos así y de una forma muy sintetizada que nació Crash Bandicoot. Prácticamente los creadores originales de Crash Bandicoot podríamos definirlos como Andy Gabin y Jason Rubin, quienes fueron los que fundaron Naughty Dog. No vamos a ahondar tanto en temas de cómo fue que concebieron la idea del proyecto, básicamente estaban arraigados a lo que se estaba viendo en los años 90. Recordemos que Nintendo tenía ya muchísimas cosas a su favor como personajes. Por supuesto, no solamente estaba Mario quien era la insignia de Nintendo, teníamos a Donkey Kong, teníamos a Yoshi, teníamos Pokémon. Muchísimas cosas que funcionaban para Nintendo como marca. Personajes increíbles por todos lados. Y bueno, si PlayStation iba a comenzar, le iba a venir bastante bien una idea como esta. En fin, el debut de Crash Bandicoot llegó. Crash Bandicoot 1, o el original. Prácticamente este juego fue el que dio vida a todo. ¿De qué manera podríamos definir al Crash Bandicoot del primer juego? Bueno, sabemos que Crash Bandicoot es un Bandicoot. Un Bandicoot es un animal que es real. Es un mamífero marsupial proviviente de Australia. Tengo que admitir que cuando yo era muy niño, realmente creía que Bandicoot era como una especie de perro o zorro. Dígame que no fue el único. Pero bueno, así fue como nació. Un Bandicoot, qué locura, ¿quién lo hubiera pensado? Cualquiera hubiera pensado en un perro, en un dragón, pero no. Ellos eligieron un Bandicoot, un marsupial de Australia. Y ahí es donde todo explota. Y funciona. Bueno, la idea de Crash Bandicoot en general era bastante interesante. Creo que Crash Bandicoot se despegaba un poquito de lo que era el clásico Mario de Nintendo. Sabemos que Mario es algo que es muy family friendly. Nintendo es una empresa que lo cuida bastante. Y bueno, Crash Bandicoot también tuvo su parte de estilo, digámoslo así. Sus creadores, por supuesto, tenían un enfoque al cual querían dirigirlo. Y este no era exactamente lo mismo que el de Mario, pero sí querían cumplir con esa idea de ser una especie de identidad para Sony. Por ejemplo, algo que me gustaba muchísimo a mí de Crash Bandicoot, de los originales, es que la idea del personaje era ser un poco, o bueno, más bien, ser muy cartoon. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que se asemejaba bastante a la idea de lo que eran en ese tiempo los Looney Tunes. Más o menos caricaturas de ese estilo. Cartoons que eran un poco más salidos del contexto de la realidad. No eran tan apegados a lo que es real como Mario, que es un fontanero, que si bien también es un dibujo, no es un personaje que consideremos que hace cosas que están fuera de su alcance como un humano. Crash Bandicoot, por otro lado, sí que lo hace. De hecho, en esencia, creo que la idea detrás de Crash era hacerlo un personaje que fuera un tanto divertido, combinado con un poco de sátira, comedia, y ese estilo en particular que caracterizaba a los dibujos animados de hace tiempo. Y esto lo podemos ver reflejado en la forma en la que Crash se mueve dentro de su mundo. En la forma en la que ataca a los enemigos, en los propios enemigos a veces, e incluso en las veces en las que Crash muere. Crash cae por un precipicio y sus zapatos salen volando. Crash muere por un enemigo e inmediatamente se vuelve un ángel que se va hacia el cielo. Crash Bandicoot es aplastado por algo, inmediatamente se hace pequeño y tiene una cruz en el ojo izquierdo. Crash Bandicoot lo besa una rana y la rana se hace príncipe. Ese era el estilo original y la fórmula de Crash Bandicoot. Pero no nada más es eso, también están incluidos otros factores a considerar. Por supuesto también está el dibujo y el diseño en general de los personajes. Tanto de enemigos, personajes secundarios, terciarios y principales. Y eso, eso es prácticamente lo que voy. Un estilo en general que engloba su propio creador. Algo que únicamente y solo únicamente puede dárselo su creador original. Quien tuvo la idea en su mente, el enfoque original en su mente y que en ese momento estaba seguro de lo que quería proyectar en su creación. Y lo mismo aplica para otro tipo de cosas. ¿Alguno quizá podría imaginar la Mona Lisa pintada por otra persona que no fuese Leonardo da Vinci? Probablemente sí. Pero es muy probable que la idea original de la obra hubiese sido otra totalmente diferente. Sí, es muy probable que quizá alguien más pudo haber pintado la Capilla Sixtina y no hubiese sido Miguel Ángel. Y sí, muy probablemente hubiera hecho algo totalmente interesante. Pero en definitiva, eso hubiera sido una percepción totalmente diferente. Y todo gracias a que era un creador diferente. Y todo esto, amigos, se refleja increíblemente igual en el mundo de los videojuegos. Y créanme, creo que esto lo hemos visto muchísimas veces aquí. Bueno, y también, ¿por qué no? En el mundo de los negocios incluso. Cuando la idea original de un creador se va a otra fuente, la percepción cambia totalmente. El enfoque, las ideas, todo es totalmente diferente. Y se maneja de una manera que no es como la pensaba el creador original. Y esto, esto fue algo que le pasó a Crash Bandicoot. Y que le ha pasado a otras creaciones también. Los juegos originales de Crash Bandicoot podríamos definirlos como cuatro juegos. La trilogía original de Crash Bandicoot, es decir, Crash Bandicoot 1, el 2 y el 3, el Warp. Así como el Crash Team Racing. O Crash de carreras, como me gustaba llamarlo antes. Estos cuatro juegos eran la creación original, la génesis de Crash Bandicoot. Lo que realmente representaba a Crash Bandicoot como Naughty Dog. Solamente estos cuatro juegos. Pero no me malentiendan. De hecho, hay otros juegos de Crash Bandicoot que ya no pertenecían a Naughty Dog. Y que la verdad es que estaban bastante bien. De hecho, uno de los juegos que yo personalmente más disfruté y que considero que aún se lleva un premio bastante importante. Ese sería Crash Bash. Bueno, y quizá también Crash Twin Sanity. Pero ok, hasta aquí fue donde terminó la etapa de Naughty Dog. Y lo que sería el Crash Bandicoot original de todos los tiempos. Bueno, según mi opinión. Pero ¿a qué voy con todo esto? Vamos a ver qué fue lo que sucedió después con Crash. Bueno, si no me equivoco y la verdad es que esto todavía no lo he buscado. El juego que siguió a Crash Team Racing fue el de Crash Bash. Creo que fue un juego que realmente no fue desarrollado por Naughty Dog. Y creo que fue en la etapa en la que Naughty Dog ya se estaba deshaciendo de Crash Bandicoot. Pero todavía era una etapa que era bastante fresca para esta saga. Incluso aunque hubiese sido ya vendido. No era algo que iban a cambiar de la noche a la mañana. Simplemente era una propuesta totalmente diferente. De hecho, para mí Crash Bash era como el Mario Party del Play. Y la verdad es que yo lo disfruté bastante. De hecho, casi lo acabé al 100. Oh vaya, ese Crash Bash en algunos desafíos sí que era bastante difícil. Pero bueno, terminamos esta etapa de Crash con el PlayStation 1. Y llegamos al PlayStation 2. Aquí en mi opinión fue donde todo comenzó a ir por un rumbo ligeramente diferente y poco a poco. Con la llegada del PlayStation 2, un nuevo título de Crash Bandicoot fue anunciado. Un título al cual yo en su momento llegué a considerar como Crash Bandicoot 4. Bueno, originalmente Crash Bandicoot 4 tendría que ser Crash Team Racing. Pero lo llamábamos Crash Bandicoot 4. Porque bueno, ese sí iba a seguir como tal la fórmula original de plataforma de los Crash originales. Aunque bueno, realmente no fue el Crash 4. Aunque en general tampoco fue un juego malo. El juego terminó por llamarse Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. La venganza de Cortex. Y aunque en esencia este juego sí funcionaría como una especie de cuarta parte. La verdad es que en historia creo yo que se terminaba alejando un poquito de lo que era la esencia original de Crash. Es decir, mantenía toda la esencia de la plataforma en general. El mismo diseño de niveles. El clásico stage donde en cada sala había cinco niveles. Después de que completabas esos cinco niveles ibas con los jefes o el jefe. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Por lo general contra Cortex. Seguía esa misma fórmula y en ese aspecto se seguía sintiendo como un Crash. Pero había algo que ya no era igual. Y eso es algo que yo pude notar incluso aunque tenía como... No sé, como ocho o nueve años. No recuerdo cuántos tenía. Pero sí, en definitiva había algo que no era igual. Y no lo digo solamente por los gráficos. Que de hecho, si realmente miramos las cinemáticas de ese juego. Podemos darnos cuenta de que ese Crash... Creo que en mi opinión estaban experimentando todavía con el Playstation 2. Los aspectos de los personajes en general. Por ejemplo de Cortex y demás. Estaban bien pero eran un poco extraños. Ya que los vemos ahorita, ¿no? Es decir, solamente miren las expresiones de Cortex y otros personajes comparándolos... Con Crash Bandicoot 3 Warp. Y comparándolos con una consola que se supone que era de mejor generación. Y podía solventar mejores gráficos. La idea de las caras y facciones era muy distinta a la que yo había visto en la saga original. ¿Recuerdan cuando les dije que la idea original del concepto detrás de Crash... Era que se pareciera un poco a los cartoons y dibujos animados de antes? ¿Donde todo era un poco extravagante, fuera de realidad y con expresiones muy curiosas? Bueno, todo eso ya no estaba. Y a ver, aquí hay un punto importante. No es como que por esa razón el juego haya sido malo. De hecho, no lo era. El juego en general seguía teniendo ciertas mecánicas que lo hacían ser un Crash Bandicoot en general y en toda regla. Pero sí que tenía esa esencia y algo que ya no era igual. Por ejemplo, algo que les decía con respecto a las caras y a las expresiones faciales es que si recordamos el Crash Bandicoot 3 y el 2, a Crash siempre cuando se moría hacía un tipo de caras en específico. Arqueaba los ojos, hacía expresiones muy graciosas abriendo la boca y todo tipo de cosas. Podríamos decir que era un personaje que tenía bastante vida. Era gracioso en ese aspecto. Cada que se moría era muy irónico y divertido. De hecho, a veces hasta te daban ganas de verlo morir nada más para ver cómo iba a ser la animación. Y bueno, llegó la venganza de Cortex, una nueva generación de consolas. Y de repente todo eso ya no estaba. Es decir, sí, todavía seguía existiendo esa idea de la plataforma y toda la idea de los niveles de Crash, que no estaba nada mal de hecho, pero había algo que ya estaba cambiando desde ese momento. Y bueno, fue mi opinión desde ese momento donde fue el punto de quiebra importante para Crash Bandicoot. No quiere decir exactamente que los demás juegos hayan sido malos. De hecho, yo disfruté bastante de algunos. Pero si voltamos a ver al Crash del pasado y voltamos a ver a los Crash que había después, definitivamente tenían una idea totalmente diferente para Crash Bandicoot. Y de repente pasamos de esto a esto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Básicamente lo que les comentaba al inicio. Naughty Dog, al vender y ceder todos los derechos de Crash Bandicoot, simplemente fomentó que una o más personas ajenas a su concepto original modificaran a su propio interés, estilo y gusto a un personaje que ahora les pertenecía a ellos. Y es aquí al punto al que iba. No es que realmente los diseñadores en Activision sean malos, pero realmente tenían una visión de Crash totalmente diferente a los creadores originales. Y esto claramente se vio reflejado por todas las decisiones de juegos que tomaron alrededor de los años. Este es el punto crucial de la historia, la reflexión a la cual muchas empresas tuvieron que sumergirse y aprender una valiosa lección. Si no era tuyo, ¿para qué lo cambias? Y bueno, todos sabemos lo que sucedió después con el juego de Crash of the Titans. Pero hey, quiero hacer un breve paréntesis aquí. He de decir que personalmente yo nunca jugué ningún Crash of the Titans, por lo tanto no voy a decir que sea malo ni nada. De hecho en su momento yo realmente quise jugarlo por el simple hecho de que se trataba de un Crash. Pero el punto que quería tomar más que nada es el cambio radical que le querían dar a la saga. Y a ver, no me parece mal que hayan querido innovar con este Crash, pero creo que fue en este juego, si no me equivoco, donde no se pudo alcanzar el mismo éxito ya del que había gozado antes. Creo que muchos disfrutaron de este juego y seguramente si yo hubiera podido jugarlo también lo hubiera hecho. Pero quizá el problema de este Crash fue el de intentar cambiar significativamente varios aspectos en general de la saga y de los personajes principales. Desde Tiny que sinceramente me hacía un poco de ruido cuando lo vi, pues en mi mente siempre estaba presente el otro Tiny musculoso y con esa sonrisa caricaturizada con los colmillos. O por ejemplo con Aku Aku. Podríamos decir que en general era un buen juego, pero bueno, tenía un humor un poco diferente. No lo sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Y a partir de ese momento no se volvió a saber de Crash más nada. Al menos hasta hace poco. Es muy probable que después de que los experimentos fallidos de Activision con Crash Bandicoot no les hayan dado los resultados que ellos esperaban, fue que decidieron dejar al personaje totalmente congelado por un tiempo. Al menos hasta saber qué hacer con él. Pero todo esto es parte del proceso que les comentaba al inicio. Eran visiones totalmente diferentes. Convirtieron al personaje en algo que no era. Y eso precisamente fue lo que los llevó a no tener éxito. ¿Pueden imaginarse por un momento a un personaje como Mario en otra empresa que no sea Nintendo? ¿Qué creen que hubiera pasado si por casualidad del destino o de la vida, Nintendo hubiese decidido vender los derechos de Mario a una empresa como Activision, por ejemplo? ¿Realmente creen que Mario hubiera seguido el mismo camino que ha seguido hasta ahora con Nintendo? Y a ver, Mario realmente quizá no tendrá todos los juegos más impresionantes de la historia de los videojuegos, pero no podemos negar que Nintendo lo ha cuidado bastante bien. Sabe que es su personaje insignia, no se va a deshacer de él. Por supuesto, tampoco permitiría que otras empresas metan mano con él tan fácilmente. ¿Por qué? Porque es parte de su identidad como marca. Es algo que las empresas tienen que cuidar. Y claro, tampoco significa que cualquier otra empresa no hubiera hecho un buen trabajo o hubiera podido hacer cosas interesantes con él si les perteneciera. Tal vez existirían propuestas interesantes, pero probablemente serían diferentes al Mario que conocemos el día de hoy. Obvio, todo esto es teoría. Y aunque en efecto, Naughty Dog no dependía totalmente de Crash Bandicoot, ellos eran libres realmente de venderlo si querían o no. Pero el hecho de hacerlo muchas veces da como resultado hacer que las visiones cambien. En fin, después de ese último juego de Crash Bandicoot, no volvimos a saber de él hasta hace poco. Y así, amigos, así es como pasamos al año 2017. Año en el cual Crash Bandicoot por fin volvió. Y no solamente volvió, sino que volvió casi como estaba al inicio. Pero, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué Activision decidió regresar los juegos ya clásicos de Crash Bandicoot remasterizados, pero finalmente ya clásicos, en lugar de hacer un nuevo Crash Bandicoot como usualmente solía serlo? Bueno, todo esto se debió principalmente a sus lecciones aprendidas. Básicamente, los fans pedían el Crash original y Activision lo que hizo fue dárselos. Qué irónico, ¿no? El éxito de Crash Bandicoot en manos de Activision llegó, pero particularmente por un juego que nunca hicieron ellos. La verdad es que yo no me puedo quejar. Particularmente me gustó muchísimo el regreso de Crash Bandicoot, sobre todo el original, con nuevos gráficos, pero finalmente la misma experiencia. Y así fue como volvió Crash Bandicoot. ¿Pero qué fue lo que sucedió aquí? Activision realmente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Había cambiado totalmente la jugada. Había probado proyectos de Crash Bandicoot que se salían un poco de las manos, sin embargo, se dio cuenta o se terminó dando cuenta de que el éxito finalmente era no cambiar al personaje. Aunque particularmente hay algo que me gustaría destacar en esta remasterización que hicieron de Crash Inside Trilogy. Es decir, sí, por supuesto que son los mismos juegos remasterizados, pero son los mismos juegos. Aún así, aquí hay ciertas cositas que son un poco diferentes y que evidentemente, delatan cómo es que el enfoque de los creadores no es el mismo. Objetivamente, porque no son Naughty Dog, los creadores originales. Pero esto no es malo, de hecho, realmente los diseñadores en Activision hicieron un muy buen trabajo con las animaciones, así como tratar de mantener fielmente todos los detalles de las creaciones originales. Aunque hay unos puntos que me gustaría destacar de todo esto. En YouTube, por ejemplo, hay videos recopilatorios de todas las animaciones de muerte de Crash Inside Trilogy. Estos podemos compararlos con las animaciones originales, las del PlayStation 1. Podemos ver que en efecto se mantiene la fidelidad del producto. Pero claro, hay ciertos detalles que son diferentes. Por ejemplo, adaptando este Crash a los tiempos modernos, este Crash Bandicoot nuevo es, digámoslo así, un poco más realista. ¿Recuerdan que les dije que el Crash antiguo o original tenía una tendencia por ser un estilo cartoon? Bueno, este Crash Bandicoot lo quisieron hacer un poquito más original. El Pelaje, es decir, sigue siendo un personaje ficción, un personaje de caricatura que no existe como tal de esta manera. Pero por ejemplo, hasta incluso en la manera de morir cambiaron ciertos detallitos. Por ejemplo, miren estas animaciones de muerte, díganme si realmente sienten lo mismo una con otra. Ambas son iguales técnicamente, pero ¿cuál es la que les gusta más? ¿Cuál consideran que es más irónica o más graciosa? No es que las dos estén mal, de hecho las dos están bastante bien, a su manera claro. Pero aquí es el punto al que quiero llegar. El enfoque es algo diferente, porque repito, ¿qué hubiese pasado si Leonardo da Vinci no hubiese sido la persona que pintó a la Mona Lisa? Y en lugar de él hubiera sido cualquier otro pintor. El resultado habría sido bastante bueno, por supuesto, pero totalmente diferente, uno de otro. Porque los estilos son diferentes. Y así mismo sucedió con Crash Bandicoot. Pero no me lo tomen a mal, de hecho a mí me gustó muchísimo el hecho de que regresara como tal Crash Bandicoot. A pesar de que las cosas no sean iguales, porque bueno, no se puede pedir exactamente que todo quede igual como antes, los tiempos cambian, y eso no está mal. Me da bastante gusto que Activision haya aprendido su lección y se haya dado cuenta realmente de lo que estaba haciendo mal. Más allá del factor nostalgia de Crash Bandicoot, creo que se dieron cuenta realmente de lo que necesita la gente. O al menos de lo que no debes hacer una vez que adquieres un personaje o una idea en general que no es tuya. Hoy por hoy, regresamos al inicio. Se ha anunciado un nuevo Crash Bandicoot, lo que promete ser un Crash Bandicoot 4. Un asesor espiritual, tal vez. ¿Qué tantos enfoques diferentes vamos a ver? Recordemos que es a partir de este momento en que ya no tenemos ningún otro tipo de inspiración para ser un Crash. El Crash original terminó en Crash Bandicoot 3 Warped. Y bueno, Crash Team Racing ya fue remasterizado y la verdad les quedó bastante bien. Pero un Crash Bandicoot 4, eso es algo totalmente nuevo. Y quizá tomar como referencia a Crash Bash o la venganza de Cortex no sea necesariamente lo más fidedigno posible. Así que bueno, solamente el tiempo lo va a decir. ¿Volverá Crash Bandicoot a la cima con un juego totalmente original y nuevo? Vamos a ver cómo resulta todo esto. Si realmente Activision sigue o no sigue las pautas de antes. Por supuesto, tiene que haber cosas nuevas. Eso es totalmente evidente. Y no quiere decir necesariamente que vaya a ser malo. De hecho, quiero creer que en esta ocasión van a conservar en la medida de lo posible todo el producto original o lo más apegado posible al producto original. Por supuesto, mejorando ciertos detallitos, pero sin cambiar mucho de Crash. Pero bueno, como les dije, todo esto es cuestión de enfoques. Y básicamente amigos, esto es todo lo que les quería comentar. Este es el por qué nunca, pero nunca, debes vender tu idea, tu visión a otra persona. Porque esa persona, aunque tenga buenas intenciones, tendrá una visión totalmente diferente a la tuya. ¿Quién sabe por qué caminos irá a parar tu creación? Otro caso curioso en este aspecto podría ser Sonic. Aunque bueno, técnicamente Sonic nunca fue vendido como tal. Sigue perteneciendo a SEGA. Pero bueno, ya hemos visto todo lo que le ha pasado a Sonic. Pero bueno amigos, hasta aquí este video. Es un análisis bastante sencillo. No estoy andando en muchos detalles técnicos. Simplemente estoy dando una opinión de lo que me ha parecido a la evolución de Crash Bandicoot a través del tiempo. No sé si realmente estén de acuerdo conmigo o no. Quizás simplemente para ustedes esos detalles técnicos del diseño y las caras interesantes que hacía Crash antes. Cómo se moría, las animaciones. A lo mejor son aspectos que para ustedes no son muy importantes. A lo mejor en Crash Insane Trilogy ustedes disfrutaron bastante la animación de muerte que hicieron ahí. Les gustó muchísimo el diseño. No necesitan que Crash vuelva como era antes. Personalmente es algo que yo recuerdo de cuando era muy muy niño. Y esa idea de Crash creo que nunca se me va a abandonar. Antes de terminar me gustaría decir que en general con este video no quiero decir necesariamente que siempre que una IP pase a manos de un tercero significa que vaya a ser horrible. O bien que ellos no puedan hacerlo mejor. Hay mucha libertad y muchas mentes creativas y también existen varios casos de éxito. Podríamos hablar de varios al respecto como por ejemplo Minecraft pasando a pertenecer a Microsoft después de haber sido vendido. Pero también es cierto que hay muchos otros casos como el de Rare pasando a manos de Microsoft también. Y no es que Rare sea malo ahora, pero es el mismo punto que había querido exponer. Es que una vez que Rare fue vendido, su enfoque terminó por cambiar totalmente. Oh, Conker creo que es uno de esos casos también. Aunque creo que después de todas esas experiencias, quizá Microsoft terminará por encontrarle un buen lugar al Conker que conocíamos. Ya lo veremos. Ah, y por cierto, la verdad es que yo estoy emocionado por Crash Bandicoot. Este audio lo estoy grabando después de haber visto el tráiler y la verdad es que se ve bastante prometedor. Después de haberlo analizado, se pone a ver cosas nuevas que, por supuesto, tienen que haber. Pero de hecho no se ve mal realmente. Pinta para ser un juego divertido y que aún con innovaciones, mantendrá un poco la línea que siguieron con Crash Insane Trilogy o al menos en algunos momentos. Así que sí, estoy emocionado por comenzar este juego de Crash Bandicoot 4. It's about time. E igualmente como les comento, estos detallitos de las muertes y las caras pueden ser algo muy superficial. Realmente esto es cosa mía. Porque básicamente la remasterización de Insane Trilogy la verdad es que está bastante buena y la verdad es que a mí me gusta tal y como les quedó. Ya sea que ustedes estén de acuerdo o no conmigo, bueno, eso es algo que podremos debatir en los comentarios. Ya saben porque su opinión es bastante importante. Así que bueno, ustedes también escriban abajito qué les ha parecido esta evolución de Crash desde sus inicios hasta ahora. Bueno, por lo pronto seguiremos esperando este nuevo juego de Crash Bandicoot. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño análisis. Díganme aquí abajito su opinión, por supuesto esto es muy importante. Y nos vemos en un siguiente video de lo que sea. Hasta la próxima.